Después que terminamos de hacer el rollo de la paciente, es decir, de hacer el campo quirúrgico, lo que vamos a hacer es infiltrar ambas mamas con una solución de vidrocaína con epinefrina, que lo que va a hacer es provocar de cierta forma una anestesia local y además va a evitar en cierta medida que haya un exceso de sangramiento, en todo sentido, porque la epinefrina que contiene la solución va a producir también una vasoconstricción. Luego vamos a, por el área previamente planeada, vamos a hacer un abordaje para llegar hasta el músculo, levantar el músculo y hacer un espacio llamado pocket, que es donde vamos a poner el implante, ¿ok? Hemos terminado la cirugía, el próximo paso va a ser bueno ponerle el drip, es decir, los vendajes, para que ellas se mantengan en su mismo lugar y proteger la herida de cualquier tipo de contaminación. Se le puso un implante de 380 cc, se llevó hasta 400 cc, que es más o menos la medida que ella estaba buscando. Tiene un buen tamaño, tiene un buen volumen y le quedaron muy bonitas. Cántalo para que se te pegue, 3052649636, 3052649636.